Música Señores gracias por continuar con nosotros a esta hora Solo decir una cosa, antes de entrar en este tema principal Hoy las autoridades, el presidente de la DNCD, el procurador general de la república Han dado a conocer que tienen un narcotraficante grandísimo Que lo andan buscando por tierra, por mar y por aire Como decían, como el pato, tierra, mar y aire Es un bulto Sí, es Rizid Rodríguez, Winston Rizid Rodríguez Para eso lo conoce todo el mundo aquí Menos la procuraduría y la DNCD El gallero, el gallero, varias veces detenido Estuvo preso, estuvo en San Cristóbal porque acusado de matar dos El fiscal le dijo, váyase que usted no tiene que ver con esto Estuvo siendo procesado en Higüey porque mataron dos y los torturaron Váyase que usted no tiene que ver con esto finalmente Entonces lo intentaron matar a él y mataron a un ingeniero apellido Paulino Ahora dicen, ah, que se escapó de una cárcel de Estados Unidos Dio entrevista diciendo, sí, yo me escapé Yo me fui antes de tiempo y me libré de esa gente Y entonces ahora lo están buscando, un gran descubrimiento Lo quieren ahora por el escándalo de Miranda Quieren tirar esa bola Pero que ese es una bola conocida Y el jefe de la policía Cuando había, cuando ejecutaron un grupo de gente aquí Que todos los días se hablaba de las ejecuciones policiales Se fueron al palacio Lo llamaron y lo pusieron a una rueda de prensa los dos Para decir que iban a quitar las sirenas y las centellas ¿Tú no te acuerdas? Si han vuelto a hablar de las sirenas Míralo ahora, hacen lo mismo Llevan a estos dos para que hagan un buen Ellos están haciendo una rueda de prensa tremenda Dice el procurador general que ese señor ha tenido protección a todos los niveles Lo interesante sea que describan el nivel del Ministerio Público Que lo despachó muchísimas veces Ahí están ellos, mira que tienen armas, pertrechos y no sé qué Winston Rodríguez Ricci Un hombre sumamente conocido Solo tienen que hacer lo que dicen los jóvenes Googleenlo, metan el nombre Como dicen los jóvenes Él dando entrevistas Fue a medios de comunicación, fue a radio, fue a televisión Winston andaba libre Lo intentaron matar, mataron a un ingeniero Después lo persiguieron a él Mataron a un ingeniero por error Condenaron a 30 años a los cuatro que hicieron la trama Estuvo preso Se presentó al Ministerio Público varias veces Estuvo como abogados reconocidos de aquí De gente como él Y ahora dicen que bueno, todo eso Ya ustedes saben Vámonos con otra cosa Nosotros desde hace algún tiempo Hemos tenido por varias circunstancias Y en diferentes momentos Algunas referencias al tema de la Defensoría Pública La Defensoría Pública Que es un organismo del Estado Dominicano Que ofrece Defensoría Asistencia legal A las personas que han cometido delitos Una labor que a mucha gente no le luce muy simpática Porque las víctimas de los delincuentes No tienen abogados Pero el Estado en virtud de la Constitución Tiene que asistir de un abogado al que comete un hecho Vamos a ver lo que respecto a la Defensoría Pública Dijo el doctor Negro Veras Esto lo vamos a traer a colación en este momento Porque la Defensoría Pública nos ha pedido un derecho a réplica Que obviamente tiene todo el derecho Han sido varios puntos en los que se ha hablado Y la directora de la Defensoría Pública Va a tratar de explicar cada uno de esos momentos El doctor Negro Antonio Veras Ramón Antonio Veras De Santiago Ustedes saben que tenía su hijo Jordi Veras Que tuvo una tentativa de asesinato Dijo, acusó directamente a la directora de ese departamento De tener un plan para obstruir la justicia en su caso Sobre todo porque él decía que ella es pariente Del señor Adriano Román Vean lo que dijo Negro Veras Mire, mire Mire señor Los defensores públicos que pagas tú Tú Y tú Y yo Son aliados Son aliados De los asesinos de mi hijo Pero no No se comportan como el defensor No, aliados Aliados Varias veces en esa entrevista Él dijo Y la responsable de todo esto Es la señora Laura Hernández Román Y acentuado Román Porque Adriano Román Ese es su apellido Precisamente de ese tema Habla la directora de la Defensoría Pública Que acudió ante nosotros Tratando de explicar cada una de las cosas que se ha dicho En el caso de don Don Negro Veras Para mí No habla como abogado Siempre he hablado en este caso Como padre de una víctima Y yo Soy muy respetuosa De que él sea el padre de una víctima Y uno tiene que ponerse en sus zapatos Si a un hijo de uno Pasara esto Ahora bien Él mismo lo sabe Porque sé de algunas personas Que sin yo haberlo pedido Que conocen a uno Que conocen a uno Sabe que Adriano Román Es hermano de padre de mi abuelo Que murió cuando mi mamá tenía 14 años Era la mayor de sus hermanos Y mi mamá encontró a este tío político En la casa buscando el testamento de mi abuelo O sea que mi lado de la familia nunca ha tenido una relación familiar cercana Por tanto no es primo No es tío directo Sería más bien un tío abuelo Con el que no tengo ninguna relación La única relación que nos une Son muchos años De litigios en la familia Por términos de herencia En algún momento mi hermano Representa Ha representado Porque por mi función pública Yo no participo en nada Ni siquiera que tenga que ver con la herencia Pero él representando a mi mamá Y a mis tíos Que se llaman Antonio Román Y Narciso Román Que son los hermanos de padre y madre de mi mamá En algún momento Él ha tenido que reunirse con esta persona Pero mucho antes de todo este caso Mucho antes de que pensáramos que este caso Pudiera caer en la defensa Pero evidentemente siendo yo una servidora pública Mis problemas familiares o personales No pueden incidir en el servicio que estamos nosotros Por la constitución y la ley Obligados a brindar a una persona Porque yo quiero que se entienda Que no ha sido ni siquiera pedimento del mismo imputado Fue a pedimento de los tribunales de la república Y se demostró Que tan pronto La defensa pública Que ya tenía como cuatro de los otros imputados Asumió el caso también Por este señor Adriano Román El caso comenzó a fluir O sea, todo lo contrario La intervención de la defensa Trajo como consecuencia Que el caso se conociera Evidentemente No vamos a poner un defensor O una defensora en un caso Para que por ejemplo Cumpliera con sentimientos Míos o de cualquier persona No, no lo defienda bien Yo conversé con Laura Hernández Román Cuando conversé con ella Todavía no habíamos hecho esta entrevista Que ustedes van a ver Pero sabía Que había muchos problemas En la jurisdicción de Santiago Problemas que le va a explicar ahora La fiscal Por un defensor público Defendiendo al sacerdote polaco Que violó a niños en Juncalito Vean lo que dijo la fiscal de Santiago Hemos tenido lamentablemente Cierto tipo de Vamos a Nudos Durante el proceso Con respecto a la representación Del imputado En la República Dominicana A través de la Defensoría Pública Lo que nos ha retrasado Lamentablemente La presentación De parte de estas diligencias La Defensoría Se paga Con todo Con todos nosotros O sea, con los impuestos Que pagamos todos Y todas las dominicanas Y dominicanas Sin embargo El tema que nos ocupa Es un tema De representación Que en su debido momento No fue recurrido Por lo tanto Se entiende Que usted asumió Entonces Esa representación De defensa Sin embargo Ahora mismo Tenemos un impase Con el tema De los anticipos jurisdiccionales De prueba De unas diligencias Que se solicitaron Ante la sala de entrevista Y eso obviamente Retrasa entonces La labor Que tenemos que cumplir Ante la Fiscalía Regional De Barsova Es decir que la Defensoría Pública Está obstruyendo La posibilidad De que ustedes Hagan esa gestión Ahora mismo Tenemos ese impase Como les digo Esta entrevista fue posterior A la conversación Con Laura Hernández Román Pero le pregunté Perdón Queja con respecto Al caso del Sacerdote Gil Vean ustedes Lo que ella responde Definitivamente En el caso del Padre Gil No tengo conocimiento Si es que Él ha constituido Un abogado privado De seguro Ahora tiene un Defensor Público Tiene que ser Que en algún momento Tuvo privado Renunció O gran parte De los casos Entran a la Defensa Pública Porque el Tribunal Decreta Lo que se llama El abandono Del abogado privado Cuando ve Que los abogados privados Están con triquiñuelas Quiere decir Que están Reenvíos Ya se enferman Ya cambian de abogado Uno u otro La Defensa Pública Es la institución Que es del Estado Que es pública Justamente Valga la redundancia Que no puede Negarse a conocer Ningún proceso A menos que la persona Tenga un abogado privado O que diga Que tiene un abogado privado Y no se le ha dado Aún cuando se decrete El abandono Del abogado privado Un nuevo plazo Para que él elija otro Bueno Zapete Básicamente esto Fue lo que nos dijo La directora De la Defensoría Pública Hablamos sobre muchos casos También el caso Wesolowski Donde tiene un defensor Ella dice que es un derecho De todo el mundo Incluyendo extranjeros A tener un defensor público Que puede entender Que la gente tenga Cierta resistencia Porque son victimarios Pero que la constitución De la república Está vinculada De esta manera Nosotros nos vamos por hoy Sí, a mí lo que me duele Es que yo le estoy pagando Un abogado a Wesolowski Vean ustedes lo que ella dijo Del caso Wesolowski Con eso le dejamos El caso Wesolowski Llegó el 16 de julio Con una petición Del juez de instrucción Para conocer Lo que se llama Un anticipo de prueba De hecho llegó el 16 Y creo que el día Como el 22 de julio Se le asignó Igual que se asignan Todos los demás casos A un defensor público Evidentemente Tiene independencia funcional Y va a hacer Todo lo posible Por defender Los derechos Del imputado Nos puede parecer Como parte De la ciudadanía Que el Estado No debería Invertir en esto Pero si no Ni siquiera Un anticipo De prueba Podría conocerse Sin que la persona Esté asistida Sea por un abogado privado O sea por un abogado público Lo primero es que el derecho De defensa Es solo para imputados Siempre digo Una persona Aun con recursos Puede entrar al país Y ser detenida En el aeropuerto Si no existiera Una institución Como la defensa pública Quien No se podría conocer Su proceso Porque de acuerdo A nuestra normativa Procesal penal Pero sobre todo De acuerdo a la norma Constitucional Nadie Puede ser Sometido Y procesado Sin que esté asistido Por un defensor Sea este defensor técnico Privado O público Subtitulado por Jnkoil